Un día de extrema tensión en Orlando, Florida, por la cacería que se desató para dar con el sospechoso de asesinar a una mujer embarazada. Una cacería que en las últimas horas cobró la vida de dos oficiales de policía. Rogelio Moratag le tiene los detalles. Día de luto para la policía de Orlando. La sargenta Debra Clayton murió en el cumplimiento de su deber. Fue asesinada en el estacionamiento de una tienda Walmart al intentar detener a este hombre, Markit Lloyd. No sabemos ahora si ella sabía con quién se estaba enfrentando, pero desafortunadamente él la disparó varias veces y la mató. El sujeto que habría disparado enfrenta una orden de arresto desde el 13 de diciembre. Es sospechoso además de haber asesinado a su novia embarazada y de herir al hermano de esta. El episodio de esta mañana provocó una cacería humana con cientos de elementos policiales. Y durante la búsqueda murió el oficial Norman Lewis del condado de Orange en un accidente automovilístico. Debra Clayton tenía 42 años, era casada y tenía dos hijos. Ella estaba con la policía de Orlando desde 1999. Markit Lloyd tiene un largo historial criminal. Entre otras cosas, pasó 10 años en la cárcel por distribución de cocaína. Debra Clayton es una heroína que dio su vida por la comunidad a la que amaba, la misma que le va a extrañar mucho, decía el jefe de la policía de Orlando. El verano pasado, la sargento Clayton fue una de las primeras que respondió al tiroteo de la discoteca Pulse, donde 49 personas fueron asesinadas. Meses después, volvió a ser una de las primeras en llegar a la emergencia, pero esta vez perdió la vida. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.